¿Qué es la innovación, aprendizaje y capacidades tecnológicas? Damos la más cordial bienvenida a este seminario que está inaugurando hoy sobre innovación, aprendizaje y capacidades tecnológicas, una visión desde el territorio. Esta primera sesión estará orientada a la discusión de enfoques teóricos y debates sobre competitividad. Esta idea surgió en el marco del seminario de reestructuración productiva que están impartiendo en este tercer semestre la doctora María del Carmen Alcalá, quien es parte del cuerpo docente de la UABC, sin embargo, está con nosotros este año como una profesora visitante en el marco de las instancias postdoctorales que promueve CONACYT. Asimismo, este seminario está siendo impartido por el doctor Alfredo Walde. Él, bueno, pues ya terminó la parte del curso que le correspondía. Sin embargo, en función de los proyectos que se presentaron en su momento en la discusión, en este seminario optativo, tanto Carmen como Alfredo vieron la pertinencia de crear este espacio de discusión sobre cuestiones de competitividad, sobre todo el debate teórico en torno a la competitividad, que de alguna manera no había tenido un espacio importante dentro de este seminario. Y como suelen suceder las cosas, esto va tomando una mayor proporción y con mucho agrado recibimos después la noticia de que se incorporaban colegas de la UABC a participar en este seminario, así como de la UPN, pero en esta organización se suma también la doctora Sara Martínez, también con esta perspectiva desde el territorio que ella maneja, desde todos los estudios que ha venido realizando a nivel de empresa, encadenamientos productivos. Entonces, creo que empieza esta primera sesión del seminario Innovación, Aprendizaje y Capacidades Tecnológicas con un buen grupo que esperamos se extienda, se haga grande, y pues ya tenemos incluso el compromiso de ir a la UPN a tratar de seguir con estas discusiones. La idea en lo particular es que ustedes se nutran de lo que se discuta acá y que realmente puedan ustedes incorporar dentro de sus propuestas de tesis lo que es el debate de competitividad, ya que varios de ustedes están haciendo énfasis en particular sobre este proceso. Entonces, sin más, yo les doy, insisto, la bienvenida, espero que les sea de provecho y no sé si tanto Carmen como Sara Martínez quisieran hacer una breve introducción. Carmen. Bueno, pues buenos días, agradecemos su presencia y pues agradecer al colegio por la colaboración de Araceli y de la doctora Sara por recibirnos a nosotros como parte de un grupo de la UABC que hemos estado trabajando temas de competitividad y que bueno, ahora en el marco de mi estancia aquí en esta institución pues se dio la coyuntura para poder empezar a intercambiar ideas sobre lo que nosotros hemos venido desarrollando en este tema y que también nos interesa mucho que nuestros pares académicos con el reconocimiento que tienen los profesores e investigadores de aquí del COLEF pues nos ayuden a nutrir esa experiencia, ¿no? Y en el marco de la materia de reestructuración productiva que estamos impartiendo junto con el doctor Alfredo Walde, bueno, que los estudiantes que están tomando con nosotros este seminario, bueno, también tengan algunos elementos adicionales sobre el manejo de esta terminología y los enfoques que se están desarrollando y que bueno, nosotros hemos venido aplicando en las distintas investigaciones que venimos realizando, entonces agradecemos su presencia aquí, el interés y también, bueno, de mis compañeras de la UABC que nos acompañan desde Ensenada y que bueno, ellas han estado colaborando conmigo desde hace algún tiempo y pues les agradezco mucho su tiempo y colaboración y del maestro Robert Zárate que también ha sido un colaborador de nosotros en UABC y es egresado de aquí del COLEF y pues agradezco mucho su participación. Gracias. Muy buenos días, yo primero quiero agradecerles que estén aquí, sabemos que están muy presionados con todas las entregas de protocolo y todo lo demás, entonces esperamos que esto les sirva para aclarar por lo menos dos o tres párrafos de sus escritos. Puedan las preguntas en ese sentido. Creo que una de las cosas que es importante recuperar del grupo es la historia. Como estaban diciendo, pues Carmen y Araceli llevamos mucho tiempo tratando de abrir un grupo de discusión sobre esto, pero de alguna manera es complicado porque, bueno, pues ustedes que ahora se están haciendo expertos en competitividad saben que es una cosa de alguna manera multidisciplinaria, multinivel, se puede abordar de maneras muy diferentes y lo que necesitamos es tener un objetivo en términos de que estamos midiendo. ¿A qué nos llevo eso? Hallar prácticamente dos años con diferentes reuniones en una institución, en otra y todo lo demás, hasta que pudimos incluso construir unos objetivos como grupo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y demás. Entonces ya van de gane ustedes con el tiempo que llevan con las tesis, nada más para que vean que no más ustedes se tarda. La idea de… a lo que hemos ido llegando es a que necesitamos realmente trabajar sobre planteamientos concretos. Nuestros marcos teóricos nos dan una línea general, pero lo que tenemos que tener es mucha claridad sobre qué es lo que queremos encontrar de alguna manera o qué dimensiones queremos analizar para poder aplicar uno u otro marco teórico. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que van a ver reflejado en el seminario, van a ver desde las concepciones teóricas generales hasta cómo hemos tratado de irlo aplicando a diferentes áreas. Y, bueno, pues en ese sentido yo sí los animaría a que sobre todo ustedes anoten, pregunten, van a tener los correos de todo el mundo y que no agoten la discusión aquí y, bueno, pues esperaríamos que se vuelvan miembros activos de la red en algún momento. Bueno, pues ahora creo que tú nos vas a moderar, ¿no? Sí. Robert. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de las organizadoras y me toca, yo creo que la parte más fácil, ¿no? Yo creo que aquí nuestros colegas van a conducirse dentro de lo que está establecido, el horario y los temas que nos van a presentar. Espero que sea un tema de bastante retroalimentación para los trabajos que vienen realizando. Y en ese sentido, yo creo que ya comenzamos, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que todos tenemos a la mano un programa. Nos vamos a ceñirnos en base a este programa. Estamos comenzando a las 10 y 20. Yo creo que somos bastante puntuales. Entonces, comenzaríamos con la presentación del tema marco referencial sobre el tema de competitividad, que lo va a hacer a cargo la doctora María del Carmen Alcalá de la UABC y el doctor Alfredo Valde del Colegio de la Frontera Norte. Posteriormente, vamos a tener la siguiente presentación, que es una revisión de estudios de competitividad en México y pasaríamos luego de esta presentación a lo que serían preguntas y respuestas. Entonces, dejamos la palabra acá a la doctora María del Carmen Alcalá. Bueno, pues nuevamente, gracias. Y bueno, me voy a permitir presentar algunos enfoques teóricos sobre competitividad. Parte de esta presentación, bueno, la estuvimos trabajando con el doctor Alfredo Valde. Él tuvo un compromiso en este horario, pero él se incorporará en la discusión de cierre y él hará, pues, algunos planteamientos desde su trabajo y desde su punto de vista sobre las cuestiones de competitividad. Como le comentaba la doctora Sara Martínez, cuando iniciamos hace dos años con la idea de trabajar, de consolidar un equipo de trabajo interinstitucional, tanto con la UABC como la UPN y el COLEF, siempre estuvimos focalizados en el tema de la competitividad, que era el común denominador de los intereses de investigación que teníamos. Y hoy que materializamos con este primer ejercicio de seminario, pues siempre quisimos seleccionar dentro de la competitividad toda la diversidad de temas, de planteamientos y de enfoques que se han desarrollado y, bueno, cuál sería lo más adecuado. Entonces, decidimos empezar por lo básico, por el principio, por el tratamiento de algunas definiciones de lo que era el concepto de competitividad y cómo este concepto de competitividad ha tomado matices muy particulares en este contexto de la globalización que hemos estado viviendo. Entonces, la globalización entendida y como todos ustedes saben, pues es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que a gran escala consiste en una creciente comunicación e interdependencia entre países. Y en ese sentido, esta globalización ha impulsado o ha referido mucho el término de competitividad. O sea, va muy anclado a lo que es este fenómeno de la globalización. Parece que también el término competitividad se ha convertido en el común denominador de los países y han estado buscando, canalizando todos sus esfuerzos desde las distintas esferas, tanto académicas, empresariales y educativas, para fortalecer esas capacidades competitivas de los países. En ese sentido, este término o este concepto de competitividad también se ha visto desde un enfoque muy sistémico porque involucra la participación de diferentes actores en esas esferas donde cada uno aporta desde sus ámbitos de competencia elementos que permitan fortalecer esa competitividad de las naciones. Y esta competitividad, bueno, se va a ver reflejado en las actividades productivas de cada región vista desde un enfoque territorial o de cada localidad o bien a nivel nación. Entonces, cuando hablamos del término competitividad, estamos haciendo referencia precisamente a cómo potencializar esas actividades productivas que le den ese sentido de competencia, digamos, por no ser redundante, a la parte productiva de cada país. Entonces, una competitividad sostenida en el tiempo solo puede basarse en la creación, ¿verdad? y en el uso de ventajas competitivas dinámicas que son construidas a partir del conocimiento y la innovación. Cuando hablamos del término competitividad, estamos focalizando precisamente en estos dos elementos, conocimiento e innovación. Parece que esto de la innovación para competir, hoy en nuestro día, sobre todo en nuestro país, se vuelve muy de boga y estamos desde el planteamiento de las políticas institucionales hablando de esta como un elemento fundamental para que los países o las naciones puedan ser competitivas. En ese sentido, me voy a permitir hablar de algunas definiciones, una muy coloquial, digamos, a partir del diccionario de Oxford de Economía, nos dice que la competitividad es la capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes y servicios, bueno, estamos hablando de todas aquellas actividades que se generan al interior del país. Por lo tanto, cuando hablamos de competitividad, también estamos hablando que estos dos rubros en particular deben de tener un cierto dinamismo crecimiento. No estamos refiriendo en parte a lo que es el Producto Interno Bruto y que ha sido, bueno, para todas las naciones, digamos, que el talón de Aquiles en estar trabajando para que se dé ese crecimiento sostenido en los países y esto, bueno, pueda dinamizar al interior con indicadores de bienestar social. Tenemos también la definición de la OCDE con respecto a lo que es la competitividad y ellos lo manejan como el grado en que un país, Estado o región produce bienes y servicios bajo condiciones de libre mercado, los cuales se enfrentan a la competencia de los mercados internacionales, mejorando simultáneamente ingresos reales de la población y la consecuente productividad de sus empresas y gestión gubernamental. Entonces, esta definición, bueno, agrega más elementos a la definición, no solamente a la capacidad que tienen los sectores productivos al interior de los países para poder competir, sino que además también habla un poquito del impacto del valor agregado que esa competitividad debe de generar hacia el interior de las naciones y los beneficios o las derramas que se deben de generar al interior de cada país. El Instituto Mexicano para la Competitividad, ya en una definición ya de un organismo más local, más nacional, ellos nos dicen que es la capacidad de un país o un región para atraer y retener inversiones. En ese sentido, hablar de este término, bueno, implica una fuerte, digamos, dependencia, sobre todo en países en desarrollo, hacia esa atracción de la inversión para que se reactiven esas actividades productivas y, bueno, puedan generar algunos elementos, ¿no?, de bienestar al interior, con términos sobre todo de crecimiento de las actividades productivas, como es el Producto Interno Bruto, pero también que se vea reflejado en indicadores de empleo, ¿sí?, en mayor nivel de ingreso, una mayor actividad económica, esa derrama, ¿verdad?, que toda inversión extranjera, pues, trae a los países receptores. El Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados, ellos la definen en términos generales como la capacidad que tiene una unidad económica o un país para competir en los mercados de bienes y servicios y nos permite comparar la estructura de costos del proceso de producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos, tamaño del mercado, de un productor con respecto a otros productores, internos o externos, y de bienes con niveles de calidad similar. Es decir, van entrando en cada una de las definiciones, si ustedes se fijan, más elementos, pero que necesariamente tienen que ver con aquellas actividades económicas que se están desarrollando al interior de los países. Quizás, bueno, ustedes, pues, ya lo han estado manejando en sus marcos teóricos, en la gran mayoría de ustedes, sobre todo los que están tomando el curso con nosotros de reestructuración productiva, han estado manejando algunas cuestiones del concepto de competitividad y, bueno, pues, ustedes podrán hacer esa revisión de las distintas conceptualizaciones y ver, bueno, cómo estos elementos que llevan a la competitividad o a la capacidad de generar condiciones de competitividad, digamos, es el punto central o el mayor interés que tienen en el ámbito institucional las diferentes estructuras para, precisamente, fomentar o detonar esa capacidad competitiva, ¿no? Y todo lo que tiene y todos los elementos que conlleva el tener ese dinamismo que permita generar bienes y servicios de calidad y que puedan ser puestos a disposición en mercados internacionales, ¿no? Y una vez que esto llega a los mercados internacionales, cómo a través de esa canalización de divisas se pueda regresar al interior de las naciones y, bueno, pueda, este, impulsar el desarrollo. Porter, él, señala y dice que la competitividad es como un indicador que mide o cuantifica la capacidad de una nación de competir frente a sus socios comerciales. Tenemos otra, por ahí, otra definición que nos habla que la competitividad se refiere a condiciones de organización, precio, oportunidad, calidad de los productos de una empresa y pueden ser admitidos en el mercado, redituar de manera sostenida los recursos invertidos en el proceso productivo. Entonces, hablamos de competitividad, estamos hablando de las actividades que desarrollan los entes económicos dentro de las naciones y el punto central es ver cómo van a desarrollar estos entes productivos de la mejor manera la producción de sus bienes y servicios para que puedan ser competitivos. En esto, como comentaba al principio, gran parte de los procesos se ven retroalimentados de las capacidades de innovación y la aplicación de conocimientos como factores centrales de la misma. Entonces, estamos más o menos aquí viendo la coincidencia de cada una de las definiciones y hay un común denominador cuando hablamos o lo que hemos estado ahorita viendo de las denominaciones que todas tienen, el común denominador, el territorio, ese espacio geográfico donde se van a llevar a cabo esas actividades productivas. Y en ese sentido, el territorio toma un papel preponderante como actor en esa competitividad. Cuando hablamos del territorio como actor de la competitividad, podemos ver fácilmente que este puede tener dos niveles de injerencia, uno de forma directa y otro de forma indirecta. Bueno, esto de hablar del territorio como un actor de la competitividad, digamos que en sí forma parte de un enfoque. O sea, nosotros ahorita estamos replanteando y parte del nacimiento de este seminario era precisamente discutir temas sobre innovación, capacidades tecnológicas, todos estos elementos con una visión territorial. Entonces, esta orientación del trabajo pues está sostenida precisamente en este enfoque. Sin embargo, aquí para efectos didácticos, bueno, les voy a presentar algunos otros enfoques desde los cuales puede ser vista la competitividad, pero bueno, nosotros estamos muy casados ahora con esta visión desde el territorio. Y de ahí el interés de como grupo de la universidad, pues queríamos colaborar con investigadores de aquí del COLEP, que sabemos que tienen ya trabajos con estas visiones muy desarrolladas del territorio, como son los trabajos de la doctora Sara, con Araceli, que recientemente hemos estado intercambiando algunas opiniones. Y bueno, sabemos que también comulgan con una cierta enfoque teórico igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el territorio como actor de la competitividad y con un actor indirecto de la misma, vemos que esto se puede transformar o se transforma en una plataforma sistémica de ella, ya que en el territorio se encuentra esa malla de soporte en la cual anida las actividades productivas y competitivas. Entonces, como actor indirecto, estamos hablando de que esa ubicación geográfica le va a dar todo ese soporte para el dinamismo y desarrollo, ¿no? Y eso también, bueno, a veces también simplifica mucho el abordamiento de los estudios. Cuando lo haces geográficamente o situado desde el territorio, pues eso te permite ir conociendo, particularmente a través de estudios de caso, cuál es el dinamismo, cuál es el comportamiento de los sectores, cuál es su dinámica. Y también sabemos que, bueno, en la economía no todos los actores van a tener el mismo nivel de participación, ni también los sectores productivos tienen ese mismo nivel, ¿no? Cuando lo vemos al territorio como un actor directo de la competitividad, bueno, esto se va a dar en la medida en que es un espacio contenedor de una cultura propia, que se traduce mediante prácticas sociales, históricas, en la elaboración de bienes y servicios indisolubles ligados a tal cultura, a partir de las cuales pueden construir en nichos específicos del comercio de elevada competitividad, ¿sí? Entonces, en esa parte del actor directo del territorio, como un actor directo de la competitividad, nos permite rescatar todas esas vocaciones productivas ligadas al territorio, por el territorio en sí, y ver cuáles son esos actores locales, porque, bueno, también podemos hablar de la competitividad vista desde en el territorio y del territorio, y empezar a visualizar, bueno, cuáles son los actores, ¿verdad?, que en el territorio están teniendo actuación de competitividad y desde el territorio. En este sentido, lo que a nosotros nos ha interesado rescatar es precisamente la parte de en el territorio, o sea, los actores sociales que están en el territorio, cómo están desarrollando sus actividades y cómo estas se están impactando, cómo el contexto institucional, ¿verdad?, está impactando sus actividades y para esto, bueno, un enfoque teórico que nos permite llegar a este acercamiento es la parte de la competitividad sistémica, donde, bueno, ustedes saben, se manejan sus cuatro niveles y empezar a ver, bueno, cómo estos niveles van confluyendo para poder detonar esas capacidades productivas y competitivas de los sectores. Particularmente, nosotros nos hemos enfocado mucho al nivel micro, hemos estado trabajando mucho al nivel de las empresas, de qué es la acción, cómo los empresarios están realizando sus actividades, cómo se están dando la vinculación con las instituciones y cómo estos, bueno, realmente están teniendo impactos en la mejora de sus capacidades productivas y cómo están impulsando esas capacidades de innovación y de aprendizajes, vistas desde su actuar muy particular y como entes dinámicos de ese territorio. Bueno, cuando nosotros hablamos ahí del énfasis convergente en lo local y ya con esto voy hacia la parte de las corrientes teóricas que han estado abordando estos trabajos, particularmente cuando tú quieres hablar de la cuestión de competitividad y territorio y cuando estás haciendo un planteamiento, un marco referencial o tu marco teórico, al menos consideramos que deben abordarse estos cinco planteamientos o enfoques teóricos, ¿sí? Al momento de hacer la discusión para replantear un marco teórico sobre competitividad. El primero, bueno, el obligado es hacer un análisis sobre la economía neoclásica tradicional, ¿sí? En este, los economistas de las áreas del comercio internacional y de la geografía económica, principalmente Krugman, han reinsertado los rendimientos crecientes externos de escala en la agenda de la teoría de la economía tradicional, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, cuando estamos hablando de esto, bueno, entra directamente a la forma de la producción, de cómo se están produciendo los bienes y servicios y cómo al interior de las naciones, al menos en el enfoque de la competitividad, cada uno de estos actores busca ser más eficiente su producción, ¿sí? Diseñar o implantar nuevos modelos productivos para que puedan, por un lado, este, trabajar en reducción de costos y eficientización de la producción y con esto, bueno, el principio neoclásico de la maximización de utilidades. finalmente son entidades productivas y, bueno, están focalizadas en esa maximización de las utilidades y cómo este, esto a partir de las teorías del comercio internacional se busca en la, se basa en la mejor forma de lograr ventajas comparativas y competitivas de unos países frente a otros a fin de lograr estos posicionamientos. Entonces, es precisamente, esta sería, digamos, la, la discusión teórica obligada en un marco teórico sobre competitividad. Entonces, discutir todo sobre estas, la economía neoclásica. Una segunda discusión o planteamiento o revisión teórica que se debe de abordar sería la economía y gestión de empresas, particularmente desde el enfoque deporte que es su principal exponente y que aquí, bueno, él ha enfatizado la importancia de los factores locacionales y de la proximidad en los procesos de clúster, de proveedores, de clientes, de empresas rivales que posibilitan las ventajas competitivas en esa economía global. Este, este enfoque pues también debe de verse y creo que es el más, el más referido cuando hablamos del término competitividad, bueno, siempre estamos focalizándonos en el famoso diamante deporte, los elementos que confluyen en esa proximidad y estos modelos de organización de la producción bajo el esquema de clúster. Otro segundo enfoque que a nuestro juicio también debe de contener un marco teórico sobre competitividad, debe de ser sobre economía política regional, ¿verdad? Particularmente toda la literatura reciente de geografía económica y de economía política regional, mucha de esta, bueno, ustedes ya la manejan, ¿verdad? bajo el enfoque de los famosos distritos industriales, Becatini y algunos otros autores y que, bueno, estos han contribuido con un nuevo énfasis en la región como un nexo de interdependencia no transables. Entonces, este es el, digamos, un tercer enfoque teórico obligatorio, ¿no? Uno más es el de la economía neochumpeteriana, la preocupación de los economistas vinculados a esta corriente de pensamiento y con el desarrollo tecnológico han conducido a un énfasis significativo en el carácter localizado del proceso innovativo asociado a procesos específicos de aprendizaje colectivo y a la importancia del conocimiento tácito en tales procesos. El concepto de sistemas nacionales de innovación y sus dimensiones locales sintetiza la importancia de las instituciones y de sus políticas así como el ambiente sociocultural de sus agentes eminentemente local. Este sería un cuarto enfoque que sería interesante ver porque ahí van a confluir algunos enfoques muy de la economía pero también muy de la sociología porque fundamentalmente se van centrando en un análisis sobre las redes sociales, los actores, cómo van a influir en esos espacios para generar capacidades de innovación. Un último corriente que también es importante de revisar sería lo de economía institucional. El peso explicativo recae en las instituciones oficiales y no oficiales socialmente construidas y sujetas a un lento cambio evolutivo. Los valores y las lógicas de actuación ocultos tras las redes y las instituciones, la composición de las redes de asociación económica, especialmente todas aquellas que se refieren a la transmisión de información, de conocimientos y de aprendizajes para la adaptabilidad económica y las instituciones inmersas. Estos pudieran ser algunas de las recomendaciones que nosotros tanto el doctor Walde como yo queremos hacerles ahora que están construyendo precisamente sus marcos teóricos porque cuando uno empieza a trabajar esta parte a veces es difícil ubicar cuáles serían las discusiones teóricas que deben de contener mi protocolo de investigación que deben de llevar mi trabajo de tesis. Entonces, si estamos hablando de temas de competitividad con una visión o vista desde el territorio, pues estas serían al menos las que deben de tener una revisión muy adecuada de los planteamientos de las aplicaciones para que puedan ustedes a su vez armar o identificar con aquella que va a sustentar su trabajo su trabajo de tesis. Ya casi para terminar y este no me voy a meter a nada de cómo se generan indicadores de competitividad porque eso lo va a abordar la doctora Sara pero sí quería presentar la parte de los conceptos y la parte de los enfoques teóricos y este exitosas experiencias de competitividad local hablan precisamente de cómo el territorio puede ser un escenario propicio para el desarrollo. La clave para ello en cierta forma es esa organización social y económica basada en redes densas particularmente en pequeñas firmas donde se combina la especialización productiva y la subcontratación y ellas bueno reúnen varias características la primera se orienta hacia un sector industrial específico incluye todos los procesos y servicios que confluyen hacia la elaboración de una cierta familia de productos se basan en la proximidad geográfica entre firmas y entre estas y las instituciones locales de apoyo a la producción la cooperación entre las firmas por ejemplo compartir información acerca de nuevas tecnologías o productos y facilita la competitividad conjunta cuentan con un empresariado dinámico innovador calificado inserto en redes también debería de contener pues una competitividad que no se base en el precio sino más bien en la calidad de los productos de hecho esto de la competitividad tiene mucho que ver con la calidad la disposición de una fuerza de trabajo entrenada bien capacitada y altamente adaptable y la existencia de un contrato social entre las empresas las instituciones y los actores sociales para generar una atmósfera de confianza y colaboración como ven cada uno de ustedes tal vez en este estudio de competitividad trabajará sobre un sector en particular y necesariamente va a tener que analizar cada uno de estos elementos de éxito que llevan a las regiones a ser competitivas ver cómo esas pequeñas empresas en el sector que ustedes hayan elegido ver cómo están llevándose los procesos tanto por los empresarios líderes del sector como de las instituciones y cómo están confluyendo para que se conjunten una serie de elementos desde la infraestructura el financiamiento la mano de obra capacitada para ser absorbida por este sector y hacerlo más más dinámico y este con esto termino justo a tiempo gracias muy bien muchas gracias agradecemos a la doctora María del Carmen Alcalá y un voto de aplauso para ella seguidamente vamos a tener la participación del siguiente tema revisión de estudios de competitividad en México lo van a presentar la doctora Sarat Martínez del Colegio de la Frontera Norte y el doctor Daniel Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional vamos a esperar a ver si pueden la presentación pero mientras tanto mientras tanto un poco para vincular lo que vamos a ver ahora con todo el enfoque teórico van a pensar que empezamos también con un enfoque teórico pero ¿por qué empezamos con un enfoque teórico? fundamentalmente porque lo primero que tenemos que responder es qué estamos midiendo y cómo lo vamos a medir tenemos toda una serie de cosas de competitividad que hemos estado viendo efectivamente creo que el consenso sobre lo que es el concepto general de competitividad no está en discusión prácticamente todos de manera intuitiva podemos saber que es algo competitivo o un ente competitivo o un ente no competitivo el problema es a la hora de medirlo y hacer explícito por qué lo consideramos competitivo prácticamente parece que estamos haciendo alquimia o algo por el estilo entonces la estructura de la presentación van a ver que es mucho una estructura de construcción de una investigación y lo que me gustaría que viesen aquí es un poco como bueno pues prácticamente todos nosotros lo primero que tenemos que hacer es aburrirnos mucho con todas esas cosas con las que ustedes se aburren también pero respondiendo a dos preguntas porque no se trata de estar leyendo y viendo cosas y hacer 300 páginas de teoría porque revisamos a todos los autores se trata de ver qué es pertinente en función de qué queremos medir y cómo lo vamos a medir siempre tenemos un objetivo tenemos una pregunta básica yo los que ha tocado estar en clase o los que trabajan tesis más cerca conmigo saben que es prácticamente una obsesión espero que no se aburran mucho con las preguntas reiteradas pero es fundamental que nosotros partamos de unos supuestos cuando estamos hablando de conceptos como competitividad como desarrollo como región como que ustedes quieran porque si no nos vamos a perder en el análisis o vamos a acabar diciendo generalidades y no queremos eso ¿en qué se enmarca todo esto? bueno primera propuesta es competitividad no es un objetivo en sí mismo competitividad es un medio para lograr algo o sea nosotros no medimos la competitividad no es como este micrófono esta mesa esta silla lo que medimos es variables en las que se refleja en la competitividad entonces eso va a ser el cómo y muchas veces el error es competitividad es el objetivo competitividad es un medio para lograr lo que ustedes vieron las definiciones de competitividad podemos querer ganar mercados podemos querer posicionarnos como región con un modelo de crecimiento a largo plazo podemos querer tener un sistema innovador en el largo plazo así es como lo vamos a medir entonces todo nuestro concepto de competitividad vamos a tener que construirlo hacia atrás en función de ese objetivo primer punto y ahí sí me gustaría insistir mucho cuidado con competitividad es el objetivo es una característica de un sistema es una característica de un actor ok los marcos teóricos nos van a servir para ubicar esa característica en qué nivel la estamos analizando por qué trabajar aquí con sistemas regionales o por qué les pusimos sistemas regionales fundamentalmente porque todas las discusiones es competitividad por definición desde Porter que podríamos considerar de alguna manera la definición más operativa hasta las más complejas que si territoriales que si sistémicas que si todo lo que ustedes quieran se están fundamentando en realidad en actores y relaciones y eso es lo que es un sistema puede ser más complicado puede ser más sencillo pero estamos midiendo fundamentalmente relaciones entre actores y cuál es el impacto de esas relaciones entre actores entonces lo llamemos como lo llamemos estamos trabajando con un sistema insisto puede ser más sencillo puede ser más complicado nos podemos querer poner a analizar todos los niveles que siempre se manejan con sistema meta, macro, meso, micro e incluso inventarnos niveles intermedios como se hace en algunos casos pero la idea es buscamos relaciones y buscamos actores es el segundo punto importante ¿de acuerdo? dicho esto ahí vamos a ver me gustaría que empezásemos con esta pregunta que es un sistema regional y esto pueden extrapolarlo a cualquier otro tipo de sistema yo lo voy a aterrizar en un sistema regional porque quiero que lleguemos de alguna forma a indicadores concretos para que vean cómo es la construcción entonces bueno si pongo un sistema en abstracto tendríamos que ver un sistema urbano un sistema productivo un sistema social y no nos daría tiempo ¿de acuerdo? pero la lógica es la misma para cualquier tipo de sistema ¿qué vamos a tener ahí? básicamente cuando hablamos de sistemas estamos buscando una dotación relacional y aquí me estoy yendo por lo que propone Storper básicamente ¿de acuerdo? vamos a tener de los cinco aspectos que les comentaba la doctora Carmen Alcalá de las fuentes teóricas tenemos dos grandes grupos que son mucho más orientados hacia la estructura que serían básicamente todo lo que es las corrientes neoclásicas y la parte de economía institucional que nos permite ordenar el mapa general y vamos a tener y vamos a tener las otras tres que nos permiten operacionalizar de alguna manera porque ¿qué están haciendo? centrarnos en los actores o centrarnos en alguno de los procesos específicos si nos vamos con lo que es economía y gestión empresarial estamos yéndonos al actor-empresa y cómo funciona si nos vamos con economía política regional nos vamos a la institucionalidad de alguna manera ¿de acuerdo? igual que nos vamos en la economía en la parte perdón neo-chumpeteriana entonces yo les propondría ver de alguna manera el uno y el cinco como aspectos más estructurales generales donde pueden encontrar más elementos teóricos y las otras tres les van a dar conceptos para bajar a la realidad de alguna manera ¿de acuerdo? como para irnos focalizando en cosas concretas partiendo de eso bueno si trabajamos con un sistema tenemos que la economía regional es un grupo de interrelaciones ¿ok? y ¿cuál es el esquema de los elementos del sistema? bueno esa va a ser primera pregunta porque si no sabemos qué elementos son los que consideramos en el sistema va a ser imposible establecer las relaciones primer ejercicio que tienen que hacer bueno sobre qué actores estoy trabajando con qué actores me interesa trabajar ¿de acuerdo? y eso va a tener que ver con los supuestos que ustedes hacen de explicación de la competitividad si yo creo que lo fundamental es que les gusta educación formación voy a determinar cierto tipo de actores si yo creo que lo fundamental es inversión voy a determinar otros si yo creo que lo fundamental es innovación van a ser otros diferentes ¿ok? y dentro de ese sistema entonces tenemos los integrantes pero vamos a tener las dinámicas esa es la forma funcional que todos quieren dar a los modelos ¿cómo se interrelacionan las variables? entonces tenemos las variables son los integrantes y tenemos las dinámicas y ahora viene esta que esta es la parte divertida de la lámina ¿qué tenemos ahí? una forma de aterrizar les estaban comentando en las introducciones tanto a Anaceli como a Carmen y en la presentación anterior que normalmente buscamos trabajar con tres cuatro elementos y esto ahora sí que aquí prácticamente les podría pasar la palabra a los estudiantes de desarrollo porque les tocó trabajar con este esquema en clase pero ¿de qué se trata? nada más de que veamos de alguna forma cómo nosotros vamos a hacer mapas sencillos es importante que ustedes primero hagan un mapa sencillo de cuáles son sus pilares y cómo estamos interrelacionándolos en esa lámina básicamente estamos resumiendo los cinco enfoques teóricos si ven ¿qué tenemos? tenemos la parte de organización que podemos recuperar de todo lo que son las propuestas de los institucionalistas y de todo lo que tiene que ver con la estructura de sistemas productivos de alguna manera tenemos la parte de tecnología que de alguna forma bueno pues podríamos actualizar más bien hacia una capacidad de cambio y estamos hablando de flexibilidad pues bueno pues una forma de extender un poco eso sería poner innovación en lugar de tecnología y tenemos los territorios punto importante si ven eso es un enfoque estrictamente económico todavía ahí estamos viendo relaciones pero estamos midiendo en términos de encadenamientos y transacciones estamos midiendo en términos de complejos industriales y estamos midiendo en términos de economía de escala y de alcance ¿de acuerdo? entonces es la organización económica del territorio ¿de acuerdo? ¿y cómo la vamos a matizar? bueno fundamentalmente donde podemos matizar hacia otros aspectos institucionales y sociales va a ser en las otras dos cajas de alguna manera en organización y en tecnología normalmente es donde incorporamos los otros elementos cuando estamos haciendo un análisis con un corte económico ¿de acuerdo? ¿a qué nos lleva esto? nos lleva a establecer una serie de espacios de interacción que son las flechas azules que ven ahí vamos a tener un espacio económico tecnológico en términos de la organización y de la tecnología vamos a tener una geografía de la innovación es cómo se están distribuyendo las redes de innovación en el territorio en el sistema podrían casi cambiar la palabra territorio ahí por la palabra sistema en lugar de un territorio puedo estar hablando de un sistema productivo puedo estar hablando de cualquier tipo de organización fundamentalmente ¿de acuerdo? entonces cambiaríamos los puntos que tenemos ahí dentro de la caja pero básicamente estaríamos viendo en qué redunda siguiente lámina ok a ver si se queda porque está se va bien bueno vamos a poder dejarla ahí ¿qué tenemos ahí? vamos a regresarnos a la anterior porque no quiere quedarse esa si nos vamos bueno sacarnos en la cabeza el esquema anterior si le metemos una visión dinámica a eso ¿qué es lo que vamos a encontrar? vamos a encontrar en el centro de lo que teníamos antes un bueno pues un aspecto que son los productos los servicios y los tangibles que están produciendo en el sistema ¿de acuerdo? y en la parte de territorio básicamente nos vamos a ir más bien a lo que serían todas las dinámicas de organización dentro del territorio es decir ya ahí mapeamos los encadenamientos veríamos la evolución de las relaciones de alguna forma es decir quién entra y sale del sistema en la parte de organización básicamente lo que estaríamos tratando de ver es pues cómo hay un sistema de adaptación organizacional o no y en la parte de tecnología lo que estaríamos viendo es concretamente innovación ¿de acuerdo? ¿a qué nos lleva eso en términos concretos? y ahora sí que eso es el resumen de casi todos los estudios de competitividad que puedan buscar en toda la literatura en cualquier idioma prácticamente solemos resumirlo en esos aspectos de ahí y se dan cuenta esto es otra forma de ver el cuadro anterior ¿qué vamos a hacer? vamos a centrarnos normalmente en intangibles a estas alturas cuando hablamos de competitividad y eso es importante porque intangibles también no es cualquier cosa todo lo que no se puede ver entonces ¿cómo lo definimos? tenemos cuatro grandes aspectos de intangibilidad normalmente que son ¿qué? capital humano conocimiento organización empresarial y políticas de competitividad y otras ¿de acuerdo? si se dan cuenta son diferentes nombres de lo que hemos estado viendo desde el inicio ahí podemos reflejar prácticamente en cada uno de ellos cada uno de los puntos teóricos que les proponía Carmen los cinco puntos ¿qué estamos haciendo? le estamos dando nombre y apellido para bajarlo al sistema concreto y se supone que con eso lo que vamos a hacer es tener un sistema regional específico y poder identificar un modelo de desarrollo específico entonces yo quizá en el primer punto de neoclásicos aparte de la economía internacional propondría que revisen algo de crecimiento y desarrollo porque de alguna manera nuestro objetivo general aparte de los intercambios en comercio si hacemos una visión territorializada va a ser una mejora del modelo de desarrollo del crecimiento pues eso nos va a llevar también a tratar de buscar determinantes desde las teorías del desarrollo del crecimiento y bueno pues ahí tienen toda la batería de crecimiento endógeno en concreto que fundamentalmente lo que está haciendo es tratar de recuperar esas cosas que pues son los famosos intangibles que son lo que no podemos incorporar a las variables económicas tradicionales normalmente porque no son homogéneas y porque les vamos a tener que hacer un traje a la medida según donde estemos estudiando trabajando o tratando de analizar las cosas ¿de acuerdo? una vez que tenemos estos aspectos concretos tenemos que regresar a vincular esto con competitividad y vamos a irnos a indicadores agregados ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? esto esta cuestión de competitividad de alguna manera es muy parecida a los estudios de convergencia vamos a tener una especie de indicador agregado que son esas cosas que tenemos ahí pero que tenemos que explicar como con la convergencia beta otro de los ejemplos que me gusta mucho y que ya no he ido varias veces porque bueno pues si tenemos un indicador agregado que nos da primer diagnóstico está en el cajón de los altos bajos o medios por decir algo en términos de competitividad ahora si lo que estamos pensando esa competitividad es un medio para lograr algo en el tiempo necesitamos saber por qué estamos en ese cajón si no podemos controlar el proceso por el que estamos en esa categoría de alguna manera bueno pues eso aparece y desaparece sabemos todos que el mercado por sí mismo pues no garantiza procesos no nos permite lograr un objetivo sino que va a tener bueno pues una lógica a lo mejor ni siquiera tan lógica sino en algunos casos incluso errática ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a hacer ahí? bueno regresamos a estas tres grandes indicadores porque lo que tampoco podemos decir es que es el pretexto de que estamos haciendo medidas de sistemas concretos podemos perder de vista el bosque ¿de acuerdo? entonces primer punto vamos a ir en un diagnóstico por niveles vamos a tener unos indicadores generales que nos van a decir bueno yo estoy en el contexto de este grupo eso tiene varias utilidades tiene utilidades teóricas porque nos permite de alguna manera ubicar en términos de grandes marcos teóricos cómo vamos a poder analizar ese caso de mejor manera y tiene una utilidad práctica si nos vamos a trabajos más empiristas visiones más empiristas podemos recurrir y ya saben que en todas estas cosas cuando tratamos de hacer instrumentos cercanos a economía política hay una gran parte de ejemplos de experiencias de otros lugares si ubicamos los cajones podemos hacer una discusión comparada con más sentido por ejemplo si no tenemos esto podemos estar comparando peras con manzanas perfectamente y sacar unas conclusiones que no tienen ni pies ni cabeza ¿de acuerdo? entonces mucho cuidado con eso porque cuando trabajamos con conceptos más flexibles como estos es mucho más importante hacer explícitas todas esas cosas ¿de acuerdo? entonces ahí estos indicadores fundamentalmente que todos ustedes conocen nos van a servir para ese primer diagnóstico niveles de análisis otra vez el marco teórico y otra que quiere brincar bueno básicamente vamos a tener esos tres niveles que viene nadie ¿de acuerdo? tenemos empresas tenemos gobierno y tenemos otras instituciones porque básicamente estamos viendo qué actores tienen los instrumentos relacionales o controlan los instrumentos relacionales por un lado y medios de producción por otro fundamentalmente eso nos lleva a este tipo de construcción de la competitividad que estamos haciendo y aquí otro de los modelos que nos gusta mucho que es el modelo de abajo hacia arriba ¿qué vamos a tener? vamos a tener un primer elemento que es la competitividad individual eso la vamos a identificar a nivel personal grupal de empresa es el actor básico la cédula básica de su sistema y eso se va a traducir en recursos humanos y habilidades en términos más generales ¿de acuerdo? pues bueno si ustedes se están ubicando en ese tipo de competitividad estamos haciendo un estudio estrictamente micro y dentro de ese marco vamos a tener que trabajar nuestros indicadores ¿de acuerdo? yo aquí puedo poner un ¿qué les gusta? un aumento del mercado en general ¿de acuerdo? se está creciendo la tasa de mercado por ejemplo ahora eso no me va a ayudar mucho para explicar habilidades concretas de mis actores en un momento dado no está mal nada más que eso puede coincidir o puede no coincidir entonces pueden meterse en un problema después entonces ¿qué voy a hacer? si yo estoy trabajando con un nivel de competitividad individual pues mis indicadores van a tener que ser en función de cómo yo defino competitividad para individuo que sea una familia una empresa un estudiante un maestro lo que ustedes quieran un corredor de carros cualquiera de ellos pero tengo que decir ¿este es competitivo? sí hace tal cosa segundo nivel organizacional ahí es donde trabajamos con la competitividad de empresas pero de una manera agregada ¿de acuerdo? en este caso y estos son los niveles intermedios podemos estar en un nivel micro podemos estar en un nivel meso ¿ok? otra vez ustedes lo van a definir micro estoy analizando una empresa meso estoy analizando sistemas empresariales estoy analizando sectores estoy analizando grupos ¿de acuerdo? y que vamos a tener ahí fundamentalmente hablamos de innovación productiva y aquí ojo innovación productiva no es tecnología ni aplicación de tecnología es procesos productos y organización ¿de acuerdo? eso quiere decir que es mucho más amplio puede ser hasta reforma de instituciones de apoyo en un momento dado también importante ahí y por último tenemos competitividad nacional aquí podríamos incluso agregados internacionales en casos de países que están integrados ese tipo de cosas pero básicamente ahí estamos en un nivel global ¿y qué quiere decir ese nivel global? quiere decir que estamos hablando de niveles macro y meta fundamentalmente dependiendo de donde nos movamos porque estamos hablando de innovación social eso puede ser innovación institucional puede ser los cambios culturales que todos queremos que se den para ser más competitivos son todo ese tipo de cosas ¿de acuerdo? importante de este cuadro según donde estemos trabajando los tiempos y los instrumentos son fundamentalmente diferentes yo puedo lograr un impacto importante en competitividad individual a relativamente corto plazo va a ser mucho más difícil que eso esté arriba de la pirámide en corto plazo ¿de acuerdo? entonces eso va a ser fundamental para el análisis que hacemos y los planteamientos que hacemos sobre todo porque cuando hacemos análisis de estas cosas la tendencia natural es que se vuelvan instrumentos de evaluación y si no hacemos eso explícito podemos estar evaluando muy mal los resultados de una política específicamente de competitividad y sobre todo si es estructural es como una política social una política educativa incluso una política industrial algunas tienen efectos a medio plazo otras a corto otras a largo plazo ¿de acuerdo? otro punto importante cuando estamos hablando de competitividad siempre estamos hablando de un término relativo entonces cuidado también con competitividades absolutas siempre estamos midiendo con respecto a algo entonces ¿qué tienen que tener muy claro en su planteamiento? ¿con qué estamos comparando? ¿estamos comparando en un grupo? ¿o estamos comparando al actor en el tiempo? al mismo actor su comportamiento en el tiempo ¿es un panel o es una regresión? ¿de acuerdo? un corte temporal tiene beneficios y tiene limitaciones un corte temporal básicamente nos va a llevar a fortalezas y debilidades respecto a casos similares normalmente ¿de acuerdo? o sea ¿qué sería factible hacer y no se está haciendo? ¿ok? una corte transversal en el tiempo nos está diciendo que estamos explotando y no del potencial competitivo que tenemos ¿de acuerdo? si el objetivo es ubicarnos en un contexto pues la política será una o las estrategias o recomendaciones o los instrumentos indicadores serán unos si lo que queremos es trabajar en el tiempo con un mismo sujeto serán otros ¿por qué? ¿alguna idea de por qué? básicamente cuando hacemos una revisión en el tiempo estamos analizando mucho más el propio modelo de desarrollo del área y qué tanto explota su potencial ¿de acuerdo? entonces normalmente eso nos va a llevar a propuestas más estructurales y cuando hacemos una comparación vamos a encontrar muchas veces cosas más circunstanciales pueden ser cosas coyunturales incluso ¿de acuerdo? siempre que estamos haciendo una revisión del tiempo normalmente nos vamos hacia los factores que consideramos más importantes o estructurales para modificar el modelo a medio y largo plazo entonces también tengan eso en cuenta a la hora de hacer sus propuestas y que sea consistente bueno si yo estoy haciendo un corte en el tiempo pues puedo proponer medidas de corto plazo no hay una inconsistencia digamos tan fuerte si yo estoy haciendo el seguimiento de un actor en el tiempo voy a tener que explicar un poco más en términos históricos y la senda de desarrollo de ese actor en un momento dado para ver qué factores competitivos tiene ha explotado o no ha explotado y por qué ¿de acuerdo? eso nos lleva a esta lámina ¿qué quiere decir? quiere decir que atrás de lo que estamos trabajando de competitividad va a haber una idea de desarrollo va a haber una idea de crecimiento va a haber una definición de ventaja competitiva fundamentalmente y va a haber una definición de territorio-sistema ¿de acuerdo? si no tenemos esos cuatro elementos definidos no vamos a poder avanzar mucho en el planteamiento que estemos haciendo bueno casos índices de competitividad regional ¿qué es un IPR o un índice de competitividad regional? y esto ya va a ser muy categórico pero es resultado de todo lo anterior ¿de acuerdo? básicamente es una forma de ordenar estados es un indicador ordinal si ven casi todos los indicadores de competitividad son cortes temporales donde estamos comparando una serie de sujetos supuestamente homogéneos o comparables por alguna razón ¿de acuerdo? entonces ¿qué estamos haciendo ahí? básicamente ordenarlos para comparar sus economías de acuerdo a la capacidad de crecimiento integral y sostenido ¿ok? y eso de integral y sostenido es importante porque otra vez competitividad es en el tiempo o sea no podemos nada más tampoco cortarlo y esa sostenibilidad estaría diciendo que tenemos una capacidad de reacción que es básicamente lo que asociamos a competitividad ahí tienen cómo se está definiendo integral factores estrictamente económicos y execonómicos y sostenido ¿de acuerdo? condiciones estructurales de medio y largo plazo ¿cuál es el objetivo de un índice de competitividad regional? básicamente cuando se trabaja sobre los índices regionales lo que se quiere es ver la diversidad de condiciones de las entidades porque estamos suponiendo que tenemos que ajustar los modelos de desarrollo dense cuenta como todos los supuestos que hicimos explícitos aparecen en estas cosas ¿para qué lo hacemos? ¿ok? segundo punto queremos que haya una mejoría permanente de la competitividad o de la capacidad de avance y de cambio y tercer punto en principio es un instrumento de desarrollo humano de la población ¿de acuerdo? entonces vamos a ver dos índices concretos y un poco para explicarles cómo se incorpora regional o no regional el de existe este índice de competitividad tecnológico de Monterrey que imagino que muchos de ustedes han visto y que hay una primera versión que es del 95 que hizo el TEC en 2005 hace una segunda con el IMCO Instituto Mexicano de Competitividad y básicamente lo que hace es retomar esos cuatro factores se basa en una metodología suiza y bueno pues ¿qué trata de hacer? retomar algo que les recuerda mucho ¿qué? esto de ahí ¿al diamante de Porter o no? de alguna forma es hacer operativo el diamante de Porter casi todos hacemos eso además no podemos llegar de muchas maneras pero esos cuatro factores van a aparecer en todas partes ¿qué van a ver en los índices? van a ver que el diamante de Porter o esa lámina que vimos de intangibles se van abriendo en aspectos o variables según como estemos suponiendo que dentro del sistema se hacen operativas esas variables cómo se relacionan los factores y cómo se relacionan las variables ¿de acuerdo? entonces en ese caso bueno tenemos un factor de desempeño económico un factor gobierno un factor empresas y un factor infraestructura si se dan cuenta ahí podemos por ejemplo el factor gobierno trabajar con cuestiones muy agregadas o podemos trabajar con cuestiones muy desagregadas eso es lo que nos va a dar la medida en que el índice es más o menos regional ¿de acuerdo? que tendríamos que hacer ahí abrir las variables ese es otro planteamiento este es otro planteamiento y es un índice que se hizo en el COLEF ¿de acuerdo? algunos de ustedes ya lo han visto pero nada más aquí querría que viesen un poco el cambio ¿qué se está haciendo? hacer mucho más explícito lo que serían por un lado los insumos para la competitividad y por otro lado los instrumentos de gestión de la competitividad ¿de acuerdo? porque fundamentalmente se está tratando de distinguir qué son factores de ventaja comparativa y ventaja competitiva en algunos casos cuando hacemos un índice ponemos una serie de factores que es cierto que son factores determinantes para la competitividad pero por ejemplo una dotación de recursos naturales es algo que difícilmente nosotros vamos a poder manejar desde un planteamiento de competitividad porque ahí está y bueno pues podemos buscar insumos podemos reorganizar la industria podemos hacer muchas cosas pero eso no es estrictamente la parte de competitividad que nosotros podemos modificar de manera sencilla o sobre la que podemos tener un mecanismo de gestión entonces la idea de abrir aquí muchas veces es tratar de distinguir lo que son realmente factores de competitividad que podemos modificar desde el sistema con el que estamos trabajando de aquellos que son factores dados que podríamos considerar prácticamente de contexto son importantes pero son un diagnóstico general no nos van a permitir hacer recomendaciones sobre acciones no nos van a permitir hacer recomendaciones sobre el cambio estructural de hecho salvo que tengamos una barbaridad como estar teniendo industrias que se fundamentan en recursos naturales que no tenemos esperemos que a estas alturas no sean esas cosas entonces básicamente también es otro factor central cuando evalúen evalúen a partir de lo que los actores pueden hacer bueno pues si no realmente el índice de competitividad va a ser un índice completamente general y es que se está moviendo más en un concepto de ventaja comparativa en lugar de ventaja competitiva realmente ¿de acuerdo? y todos suponemos que cuando estamos trabajando en estas cosas de competitividad ya estamos en la ventaja competitiva ¿a qué llegamos con ese tipo de índices? bueno por ejemplo para que vean que acaba aterrizando de manera muy directa según como definamos variables que tenemos ahí fortalezas e individuos regionales los números que ven a la derecha de cada una de las cosas es dentro del país cómo está quedando una entidad federativa ¿de acuerdo? entonces que vamos a tener por ejemplo factor personas bueno en las fortalezas están las variables en las que estamos quedando pues bien catalogados dentro del grupo y en los inhibidores en los que estamos quedando mal pues los inhibidores por razones demotivacionales normalmente se llaman áreas de oportunidad no se llaman debilidades ¿y cuál es la idea ahí? bueno concentrar recursos y poder focalizar acciones fundamentalmente sobre esos inhibidores y llegamos a cosas tan concretas como tienen ahí en el lado derecho abajo de personas por ejemplo como absentismo laboral ¿qué quiere decir eso? quiere decir que tenemos un presupuesto muy claro de qué variables son las que están determinando cada factor y que vamos a poder llegar a recomendaciones tan concretas como bueno pues algún tipo de medida respecto a eso y hay generación de residuos sólidos por ejemplo degradación del suelo tenemos cosas en las que podemos intervenir ¿de acuerdo? ahí tienen otra bueno está muy chiquita pero ahí sería lo mismo con variables económicas entonces el índice económico en ciencia y tecnología en empresas y lo que vamos a hacer ahí es fundamentalmente poder hacer un esquema de priorización de qué es lo que vamos a estar trabajando ahí cuando se acaba la presentación con eso y nada más la idea quédense con que el esfuerzo que tienen que hacer es pasar de las teorías y los conceptos a cosas tan concretas como la capacitación de los operarios que están en la máquina número 3 prácticamente gracias muy bien un nuevo aplauso agradecemos la excelente presentación de la doctora Zarat Martínez luego pasamos a la ronda de preguntas y respuestas pues dejamos en este caso abierto para que aquí los jóvenes futuros investigadores nos puedan hacer las preguntas respectivas acá a nuestras invitadas especiales entonces dejamos abierto para las preguntas y más que preguntas van a hacer unos comentarios sobre todo me voy a dejar dirigir muchos de los estudiantes que están trabajando sobre si usted va a trabajar sobre índices de competitividad es necesario que estudien lo que es el reporte que da se llama índice de competitividad global que da el foro económico mundial ahí maneja perfectamente una cómo se manejan los índices cómo se estructuran cómo se hace y pues solamente aquí checando la internet les voy a dar unos datos que en el 2009 2010 el último reporte que se publicó en el septiembre 2009 pues resulta que México está clasificado en el 60 de 125 países y en el 2005 pues estábamos en el 55 en el 55 entonces estamos cayendo de completo o sea en el nivel del índice hemos caído ahora otra cosa importante es que menciona este reporte que hay tres problemas que están impactando de manera negativa a México en términos de competitividad uno es la falta de instituciones eficientes la otra es el pobre nivel educativo y baja calidad también de la misma la tercera es el mercado laboral poco flexible eso es muy importante ahora mi comentario para las panelistas es la siguiente ustedes manejan sobre todo para Sara bueno la doctora Sara factores de competitividad no factores competitivos y tangibles y maneja cuatro principalmente que es capital humano conocimiento organización empresarial y política de competitividad ahora después me dice que en el diamante reporter lo veo aparece el factor gobierno pero no lo vi en el factor de competitivos y tangibles y eso yo creo que es muy muy importante porque si efectivamente hemos caído en competitividad yo creo que las instituciones que hemos tenido han contribuido mucho yo soy mucho de la corriente institucional en el sentido de decir que ellos promueven o bien hacen que se acelere el crecimiento o bien como puedo decirlo pues comentan mayores de crecimiento o dan mejores índices para la sociedad en términos de salud de educación todo entonces yo quiero quiero ver por qué no por qué en los factores competitivos y tangibles no aparece ahí el factor de lo que son las instituciones ¿cómo plantean ustedes que se pueda medir esta eficiencia de las instituciones cuando se maneja muy bien y se convertirla? Muy bien dejamos abierto o seguimos con las preguntas para luego una ronda entonces nada más para poner en orden les agradecería que se identificara su nombre y hacer las preguntas respectivas entonces dejo abierto para las preguntas buenos días mi nombre es Sergio Lobato de la maestría en desarrollo regional y me quisiera preguntarle a la doctora Sara acerca de de lo que se manejaba del enfoque de un enfoque de hablar de un sistema regional se hace hincapié en las relaciones de los actores pero cómo medir esas relaciones esos vínculos que yo creo que sería la parte esencial de esa visión sistémica muy bien muchas gracias otra pregunta para los jóvenes que están haciendo su tesis mi nombre mi nombre es Jorge Luis y soy estudiante de la economía pues yo no estoy trabajando sobre competitividad pero no son muy importantes este tema y yo tengo básicamente tres preguntas bueno dos preguntas el primero el primero es hablaba la doctora sobre la definición de competitividad y tomaba en cuenta nichos de la definición de nichos me gustaría saber para este uso del concepto a qué se está refiriendo más puntos específicos que puede poner la competitividad y en cuanto a la ponencia de las dos doctoras este una pregunta que me surge es si al construir un índice de competitividad ya sea regional o de o sea dependiendo del índice del índice del índice que se hace realmente atacar un índice midiéndolo cómo se mejora o atacar el problema estructural porque muchas veces lo que hacemos nada más veámoslo con las políticas atacamos los políticos o los gobiernos lo que hacen es realmente nada más atacar el índice pero el problema estructural recibe entonces cuál es principalmente este problema muchas gracias otra pregunta bueno agradecemos pasaríamos a las respuestas invitamos a los panelistas para que puedan esta es la parte más interesante ahí vamos primero con la institucionalidad estamos en el mismo barco de hecho creo que es muy difícil si no partes de un barco institucional entender las cosas de hecho yo como economista por eso estoy en el departamento de estudios de administración pública porque teoría tras teoría te pegas con las instituciones si no consigues que las cosas se muevan no entiendes por qué no se muevan ¿cómo incluir al gobierno? creo que la mejor forma de incluir al gobierno es a través de la política pública porque de alguna manera es la manifestación real de lo que está funcionando de las instituciones en particular en casos de algunos países y ahí en los que tenemos realmente una divergencia asombrosa entre los marcos normativos y el funcionamiento institucional entonces mi experiencia sobre todo trabajando a partir de políticas de desarrollo industrial a nivel regional local e incluso federal evaluación de programas de desarrollo social y demás es que cuando vamos a ver la política que es realmente la acción en la realidad es cuando podemos reconstruir todo el marco institucional y cómo está funcionando el gobierno cómo se dan realmente las competencias que se ejerce que no se ejerce y quién está tomando las decisiones entonces de alguna manera sé que teóricamente es muy cuestionable ahora en términos de trabajos de investigación aplicada creo que en la mayoría de los casos sobre todo con niveles de gobierno digamos locales y regionales es lo que nos da la mejor pauta de ver cómo están funcionando realmente las cosas y alejarnos un poco de las discusiones de política en términos de distribución de poder y no tanto de acción en términos de la mejora de la situación de la realidad entonces un poco la idea de esa caja de políticas de competitividad y otras básicamente lo que está reflejando es cuál es el consenso institucional y cómo están funcionando esas instituciones en términos de cómo construyen los objetivos de cómo construyen los sistemas de evaluación y de cuáles son los premios y los castigos según el funcionamiento institucional de alguna manera si es resumir mucho en una caja pero si uno entra y sobre todo con un instrumento que yo ya me realmente me parece extremadamente útil para otras disciplinas que es el análisis de política pública creo que es un instrumento que es relativamente fácil utilizar desde otras áreas que no estrictamente la politología y que nos permite mucho esa dinámica más pragmática de acercamiento a cómo un poco lo que están diciendo qué es lo que estamos midiendo o sea qué me interesa medir la institución me interesa medir cómo es interrelación con los problemas que tiene que solucionar y eso fundamentalmente creo que se ve en el ámbito del análisis de las políticas públicas concretas ¿cómo medir las relaciones? ya nos están regañando por ahí ¿cómo medir las relaciones? bueno esto es una muy buena pregunta Sergio y es la pregunta del millón probablemente hay toda una serie de paquetes que pueden permitirte hacer mapas de redes eso es una muy buena forma de medir las relaciones ¿qué haces ahí? básicamente ves nodos y ves intensidades de los flujos la gran pregunta tú tienes que determinar qué flujos estás midiendo ¿puedo medir relaciones comerciales? entonces bueno pues voy a ver intercambios comerciales ¿puedo medir qué te gusta? cualquier aspecto relacionado con el conocimiento lo puedo medir en algunos casos con estancias de personas en uno y otro lugar si van a generar cierto tipo de proyectos relacionados con conocimiento pero otra vez vamos bajando de escala porque para poder medirlo tienes que ir al caso concreto ¿de acuerdo? pero fundamentalmente no hay una forma en abstracto de medirlo yo por eso les hacía mucho énfasis en cómo lo estamos definiendo ¿de acuerdo? porque bueno pues yo puedo hacer una lista en abstracto de 25 cosas que quiero medir por ejemplo en relaciones de intercambio de conocimiento pero resulta que si estoy trabajando en Ensenada con la industria del software pues a lo mejor no les interesa intercambiar conocimientos sobre aspectos biológicos por ejemplo ¿de acuerdo? entonces ahí y esto va muy relacionado con qué estamos midiendo y para qué y cómo en el problema estructural o el índice no hay una respuesta y el problema de cualquier tipo de evaluación de cualquier y ustedes lo saben incluso como estudiantes de cualquier criterio para medir o para evaluar es que va a entrar en ese juego inicialmente se plantea para diagnosticar aspectos de un problema y poder medir cómo está evolucionando el problema ¿de acuerdo? ¿qué pasa con el tiempo? bueno se puede volver una cuestión de manejo político de manejo lo que ustedes quieran y manden y vean los informes de gobierno por ejemplo pero lo único que pues ahí nos protege de alguna manera es que si como investigadores analistas estamos haciendo un trabajo serio se supone que lo que estamos haciendo es que estamos justificando por eso todo ese rollo entre comillas conceptual previo porque lo que yo estoy diciendo es bueno este indicador lo podrán manejar políticamente pero si es una variable clave para saber si vamos hacia adelante o hacia atrás en términos del modelo de desarrollo o del país o de Baja California o de Jalisco o de Tijuana ¿de acuerdo? pero eso realmente es algo que no se puede evitar que en un momento dado se use respuestas normalmente el fundamento técnico explícito y la revisión periódica porque bueno pues los problemas evolucionan en el tiempo según cómo se dan las circunstancias va a ser lo que pueda garantizar que realmente estemos tratando de resolver el problema o estemos hablando sobre el problema y no sobre una evaluación fosilizada que nos está permitiendo ganar puntos en otras cosas fundamentalmente Bueno yo nada más me voy a enfocar en las dos últimas preguntas creo la parte de la participación institucional del gobierno creo que se ha que tocó algunos puntos en cuanto a lo que tú preguntas Sergio sobre los sistemas regionales y cómo venir los vínculos y como te comentó Sara pues es la pregunta del millón sobre todo para aquellos que estamos interesados en el análisis de redes y de actores aquí esto también es es muy complejo digamos generalmente los que tenemos cierta formación economista siempre estamos tratando de ver resultados o indicadores cuantificables que podamos medir que podamos sacar este hacer análisis en el tiempo y poder sacar algún índice o indicador pero hacer mediciones sobre los flujos verdad que se van a dar entre actores en esas redes pues hay algunos que son necesariamente de corte cualitativo y de corte cuantitativo entonces eso es lo que hace a veces muy complejo el poder llegar a medir la intensidad de los flujos de lo que circula en una red particularmente porque puede circular o los flujos pueden basarse tanto en información como en conocimientos como este en recursos financieros en sí el mismo los factores humanos etcétera ¿no? entonces este ahora cuando hablamos también de sistemas sabemos que bueno hay diferentes instituciones o diferentes actores cada uno confluye con intereses muy particulares en la red tal vez para algún actor de la red pueda ser muy relevante algún indicador y para el otro nodo pues no puede ser tan relevante por ejemplo en el caso de las instituciones de educación superior pues a nosotros nos interesa que lo que el intercambio que se dé o la participación que tengamos como parte de un sistema de innovación es que la formación del recurso humano realmente tenga las capacidades en cuanto a conocimientos y capacidades técnicas de lo que están requiriendo estos sectores que convergen en esa red para nosotros es importante tener indicadores para poder medir que tanto nosotros estamos formando ese factor humano con pertinencia con calidad y con oportunidad a lo mejor para la empresa es importante tener el recurso humano pero además del recurso humano también es preocupante el poder desarrollar tecnologías el poder tener innovación el poder tener acceso a los mercados y a lo mejor esa medición bueno no es tan tan significativa como los que estamos en la parte de las instituciones entonces la aquí el meollo es realmente medir cuántos cuántos de estos flujos qué tan densos son estos flujos o estos intercambios o qué tan débiles son en función de ciertos indicadores que necesariamente tienen que ser cuantitativos y cualitativos lo que hace muy compleja la medición de cómo medir estos vínculos pero creo que esta pregunta es obligada y es el punto de inicio de todos los que estamos interesados a lo mejor yo cuando inicié mi doctorado yo creo que también me hice esa pregunta y este y pregunté bueno y cómo se mide esto porque a mí lo que me interesa es qué tanto es la intensidad y cuál es el impacto sobre todo cuando estamos analizando cuestiones de competitividad y que estas se van a traducir aquellos dos elementos centrales que les comenté que comenté al inicio de la presentación lo que tiene que ver con este los conocimientos verdad y lo que tiene y lo que tiene que ver con ese impulso de esas capacidades innovativas ¿no? entonces en ese sentido este hay distintas metodologías depende lo que te comentaba Sara realmente qué quieres medir de qué actor qué impacto y cómo pueden darse esos esos flujos ¿no? lo otro que comentaba Jorge Luis sobre la definición de competitividad y por qué verla desde el enfoque de nichos específicos bueno quizás es porque también este no no dejamos de lado la esencia como economistas y empezar a verlo como nichos de mercado o nichos de oportunidad sabemos que dentro de las regiones o de los territorios pues se dan esas vocaciones productivas o traducirlo al término de vocación productiva y cómo poder identificar cuáles de esas vocaciones productivas pueden detonar en esa competitividad cuando estamos hablando de estos temas generalmente por las características que tienen pues nos referimos a aquellos sectores estratégicos que tienen o que tienen gran parte de sus acciones o de sus actividades gran alto contenido tecnológico de los conocimientos etcétera entonces es identificar en cada región cuáles son aquellos que puedan ser más competitivos o más representativos considerando las capacidades y las características a nivel de la región entonces en el caso de Baja California por ejemplo y para poder analizar lo que son sistemas regionales pues bueno nos enfocaríamos ahorita a los sectores estratégicos que son de alta tecnología y valor agregado como pudiera ser el aeroespacial como pudiera ser un sistema desarrollado con tecnologías de información lo que pudiera ser este el enfoque de cuestiones de nanotecnología o biotecnología entonces en esos sectores en los que si se convergen ciertos factores para poder para poder visualizarlos o analizarlos como sistemas regionales o locales de innovación muchas gracias a la doctora Sara Martínez y a la doctora Carmen Alcalá por estas respuestas a las preguntas que ustedes lo han indicado vamos a finalizar esta parte de las presentaciones con los comentarios de la doctora Enselmina Marín para luego pues hacer un breve receso y continuar con los demás temas que todavía tenemos pendiente para el día de hoy bien gracias buenos días todavía voy a iniciar con los comentarios con respecto a lo que nos nos expuso la doctora Carmen Alcalá junto con el doctor Walde nos inicia inicia su presentación con una perspectiva de que bueno cuando se trabaja o cuando se piensa en competitividad generalmente lo relacionamos con el fenómeno de globalización y esta relación el fenómeno de globalización implica que se que requiere identificar qué ventajas competitivas tengo para poder entrar a distintos mercados y en ese sentido la referencia que hace la doctora los doctores con respecto a la competitividad manejan dos elementos básicos de este constructo que sería el conocimiento y la innovación y cómo estos se pueden potenciar nos presenta una serie de definiciones aquí lo importante cuando cuando revisamos las definiciones es que estas van desde una perspectiva de revisar competir en mercados de bienes y servicios pasando por lo que es en mercados internacionales productividad innovación empleo ingreso etcétera y finalmente nos lleva al aspecto más social cultural que es la búsqueda del bienestar de la población entonces podemos ver que en este continuo desde la competitividad vista como el mejorar o el ser mejor en proporcionar bienes y servicios hasta el ser mejor en proporcionar bienestar a la población entonces dentro de esos esquemas hay distintos distintos factores que se pueden analizar y los mencionan en estas definiciones que nos presentan los doctores básicamente un elemento común que presenta es que el común denominador de las definiciones es el territorio como visto desde el escenario donde realizan la actividad los distintos entes económicos y en este sentido para la presentación este elemento toma un papel predominante en el concepto para definir la competitividad nos habla de dos niveles de injerencia del territorio nos hablan del nivel indirecto y el nivel directo cuando se menciona o se considera el territorio desde la perspectiva indirecta estaríamos hablando de considerado como una plataforma que va a apoyar o a darle impulso a las distintas actividades productivas y competitivas y en el nivel directo tiene que ver o se relaciona precisamente con la generación o el establecimiento de una cultura propia de lo que se está revisando y esta cultura propia que va a impactar en las prácticas sociales o en los nichos que se estén manejando por otro lado también nos habla de los referentes obligados que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer un análisis de la competitividad y como ya bien lo mencionó también la doctora Sara es importante que estos referentes para hacer una integración más completa de lo que viene a para desarrollar el constructo mismo y operacionalizarlo llevarlo a un nivel de operacionalizar esta existen varias experiencias nos menciona que demuestran como el territorio puede convertirse en un escenario propicio para el desarrollo y bueno nos habla también finaliza su exposición con las diferentes características o factores que favorecen la competitividad entre ellos el empresariado la calidad de la producción etcétera en general es una es una revisión que va desde bueno como como surge todo este interés por estudiar la competitividad no porque antes no se diera pero como surge este interés y como se potencia como va como se va buscando nuevas formas para acotar y poder encontrar abordar este fenómeno de la competitividad y bueno como 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 amarrarlo a una actividad predominante de los entes económicos es con respecto a la primera exposición con respecto a la segunda exposición por la doctora Zara que tiene que ver precisamente con como medirla ella nos plantea precisamente inicia su exposición con el que y el como que primeramente tenemos que definir lo que queremos medir y como lo vamos a hacer es precisamente nos lleva de nos nos lleva del discurso a la acción del discurso de lo que es competitividad como la podemos abordar como lo podemos entender comprender y generar un constructo bueno ahora como lo llevamos a a a operacionalizarlo a determinar los esquemas los modelos las formas de medirlo no los instrumentos en este en este trabajo nos presenta que tenemos que definir primero que vamos a medir y como lo vamos a medir después tenemos que identificar que la competitividad por sí misma no se mide sino que es un medio no es un fin entonces en ese sentido tenemos que identificar el sistema o el sector o el actor que hace las acciones que se pueden definir como competitivas o no y en sí lo que para medir la competitividad nos habla de lo que se mide son las variables entonces este concepto o este constructo lo tenemos que desagregar en distintos factores que son los que nos van a permitir generar una medida de ello y esta relación lo que se va a medir precisamente es la relación entre estos distintos factores que concuerdan o que se conjugan para determinar o para determinado sistema que se va a medir en este sentido nos lleva precisamente al concepto de sistema cuando se quiere medir competitividad desde se tiene que identificar cuáles son los sistemas o lo que yo quiero medir cuál es el sistema que voy a medir y dentro de este sistema cuáles son los actores que participan en este sistema y nos lleva precisamente a los sistemas regionales que son que además de estos elementos que están presentes en este sistema una vez ya identificados estos elementos cómo se relacionan cuál es la relación que existe entre ellos y también ya que tenemos esto es muy importante y nos menciona la importancia de generar un mapa una estructura conceptual que nos permite identificar esta relación y estos actores dentro del sistema que están ubicados en elementos concretos específicos y se ubican en subsistemas que a través de estas relaciones de los subsistemas se generan los espacios de interacción que tienen sus propias características y que nos pueden en determinado momento podemos identificar cuáles son las relaciones los encadenamientos y cuáles son las economías que se pueden dar en estos en estos factores el mapa tiene que introducirse o tiene que introducirse o darle una dinámica pertinente entonces este mapa identificado no solamente es reconocer las estructuras y sus espacios sino cómo adquieren movimiento cómo esta interacción adquiere movimiento y bueno en este sentido un aspecto que precisamente ocasionó un cuestionamiento que es muy importante lo que nos mencionó en el sentido de que la medición de los intangibles o la medición de los factores competitivos que se reconocen como intangibles y las divisiones que nos proporciona para los factores intangibles que es capital humano conocimiento organización empresarial y políticas de competitividad menciona y otros pero considero desde mi perspectiva todos los elementos cuando nosotros identificamos un sistema que vamos a medir se pueden analizar o ahora sí que agrupar bajo esta perspectiva si hablamos de gobierno bueno están las personas que es el capital humano están las políticas es el conocimiento también que está ahí lo tenemos son los factores que nos permiten identificar y analizar a los actores y las relaciones que se presentan en el sistema que estamos tratando de medir nos habla nos habla también de la importancia de la vinculación entre los factores de competitividad y analizar un diagnóstico por niveles desde desde tres perspectivas empresa gobierno y otras otras instituciones que esto va a permitir construir o identificar la competitividad desde los distintos niveles individual organizacional o a nivel gubernamental nacional en este sentido nos habla que competitividad es un término relativo porque siempre nos estamos comparando o cuando hablamos de competitividad es comparar contra algo esto nos esto implica que se tiene que identificar los actores los territorios las relaciones y el tiempo en el que se está tratando de comparar o de identificar esas relaciones comparativas por lo tanto bueno esto nos se define en ese sentido que la competitividad nos va a definir el nivel de desarrollo el nivel de crecimiento de innovación que se tiene de ventaja competitiva etcétera y bueno esto el objetivo precisamente de generar indicadores o índices de competitividad regional es precisamente por la importancia de circunscribir las regiones y poder determinar elementos de comparación entre una y otra esta 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 parte de generar o los elementos de medición o un instrumento de medición es hacer operativo o operacionalizar los factores o las variables que se identificaron como participantes en el sistema competitivo que se quiere medir por lo tanto por finalmente lo que nos nos plantea la doctora es los índices determinan fortalezas e inhibidores regionales y identifican los factores en distintos rubros entonces la importancia de generar estos índices es precisamente tener elementos de comparación que permitan identificar cómo se va avanzando o cómo cómo se mueven los sistemas regionales en distintos factores identificados y cómo medir cada uno de estos factores con sus concebidas o identificadas elementos de operacionalidad y bueno finalmente muchas gracias a la doctora Enselmina Marín por esta comentarios que ha hecho a los dos presentaciones del día de hoy de esta manera terminaríamos la primera parte de las presentaciones presentaciones y después de las presentaciones de las presentaciones del día